Buenos días, mis queridas hermanas y hermanos. Yo tuve la suerte de escucharles, estoy hablando a ustedes desde Managua, Nicaragua, desde mi casa, para apoyar el objetivo de esta reunión. Yo supe de esta reunión a través de nuestro amigo William Camacaro y me dijo que si podía mandar un mensaje grabado, entonces que lo hiciera. Yo agradezco a Roberto Salinas, el que hizo la película The Troublemaker, que esté aquí ahora en Nicaragua y que haya querido venir a grabarme este segmento de unos tres minutos para enviárselos a ustedes. Yo quiero saludar y felicito a la comunidad, miembros de la comunidad interreligiosa de Manhattan, de Nueva York, y también a otros líderes comunitarios de la ciudad de Nueva York para rezar por la paz mundial, por la paz en Venezuela, en Nicaragua, en toda América Latina y en el mundo entero, porque esta paz se consolide y no siga siempre amenazando con ser interrumpida, con que se produzcan grandes masacres como las que el imperio, que es el que amenaza la paz en forma más fuerte, invada. ¿Qué pasó cuando el imperio invadió, digamos, Libia? Tuvimos toda la posibilidad de ver esa invasión en televisión y entonces pensamos que el holocausto nazi ya se quedó chico, comparado con el holocausto yanqui, que es donde se mete, destruye, mata a casi toda la gente y destruye la ciudad y el país por no sé cuántos siglos. Miren qué pasó en Irak, cómo está Irak ahora. El otro día vi el cinismo, escuché, de una importantísima figura política norteamericana decir que ahora Irak está mucho mejor. La verdad es que Irak prácticamente ha desaparecido. Y qué pasa con Afganistán y en América Latina, el magnicidio que cometieron en Venezuela no tiene nombre. Yo digo magnicidio porque yo soy de los que piensan que no hay duda de que Chávez, el presidente Chávez, fue asesinado. ¿Por qué fue asesinado? Porque Chávez hablaba y actuaba de conformidad con los ideales y objetivos del reino de Dios en la tierra, contraponiéndose al imperio. Estaba leyendo recientemente en uno de los últimos libros de John Dominic Crosan. John Dominic Crosan es posiblemente el más importante exégita neotestamentario de este tiempo. Dicen en ese libro que en el corazón de tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, yo diría que también del Corán, el imperio es el foco fundamental a quien se opone el mensaje de Jesús. sea Babilonia, sea Roma o ahora Imperio Estadounidense. Porque lo que Jesús pregonaba era un sistema de gobernanza diferente. Él hablaba de una gobernanza de igualdad, de justicia y todos los principios del reino de Dios. Por eso a Jesús lo crucificaron. Sabemos nosotros ahora que la crucifixión era la pena de muerte que usaban los romanos para los que se oponían al imperio, al sistema imperial de gobernanza. Eso, por eso están castigando tanto a Venezuela. Porque no cabe duda que Venezuela en tiempos del presidente Chávez pasó a ser el centro de este pensamiento libertario y de esta modalidad fraterna de gobernanza. Entonces, se dice, y yo creo que así fue, que esa muerte de Chávez fue inducida. Ya pronto se nos dará a conocer el resultado de una comisión que el presidente Nicolás Maduro, a quien mi respeto y fraternal saludo, porque sé que en esta tarde él está ahí reunido con ustedes. Pero él anunció que estaba formando una comisión para indagar más en el informe que entregó Eva Goldener, así se llama, Eva Gollinger, Eva Gollinger. Ella entregó, dio una información en la cual me baso yo para decir que para mí eso es suficiente para demostrar que Estados Unidos hizo lo que siempre sospechaba yo que lo había hecho, porque eso es lo común de parte de los Estados Unidos, el crimen, el genocidio, el magnicidio. Ahora que se sepa con seguridad que se anuncie que fueron los Estados Unidos, yo me pregunto. ¿Qué vamos a hacer cuando sepamos que allí en Nueva York, en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, está el mayor monstruo guerrerista del mundo, Estados Unidos de la Norteamérica, ese gobierno, y todos han sido lo mismo, prácticamente todos, porque no se trata de quién es el presidente. El complejo militar, industrial y Wall Street son los que gobiernan Estados Unidos. Nada tiene que ver la voluntad del pueblo. Eso de democracia es algo para el consumo público, porque los Estados Unidos no solo no está por la democracia, no solo no respeta la democracia, es el principal enemigo de la democracia en el mundo. Entonces, pidámosle al Señor que libere de esa posesión diabólica que tiene agarrados los demonios de la guerra, los demonios de la codicia, los demonios de querer dominar todo, absolutamente todo. Nosotros queremos expresar también que no solo de ahora en adelante, sino que siempre tenemos a Venezuela muy de frente en nuestras oraciones, pero no basta rezar, hay que rezar y acompañar nuestras oraciones con nuestros actos. Tenemos que, ojalá que de esta reunión esta noche, nos pongamos de acuerdo sobre qué vamos a hacer todos para expresar nuestro repudio, nuestro rechazo al imperio terrorista y genocida de Estados Unidos. Muchas gracias, compañeros, y seguimos unidos en la oración y en la lucha por la paz. Gracias. Gracias. Gracias.